Gracias al apoyo y presión de los fans y de los protagonistas, la versión de la película Liga de la Justicia, basada en el plan original del director Zack Snyder, conocida como Snyder Cut, finalmente ha sido anunciada para su estreno en el año 2021 a través de la plataforma de video por demanda HBO Max. Los cambios de director, reediciones y grabaciones de nuevas escenas hacen que ambos cortes resulten bastante diferentes, en palabras de Zack Snyder, solo el 25% de lo que él grabó llegó a los cines. Cabe recordar que HBO Max presentará una versión de 4 horas dividida en 4 episodios de una hora cada uno. En este video analizaremos todas las diferencias entre la película estrenada en la pantalla grande en el 2017 y la que llegará el próximo año a través del streaming. Los enemigos. La escena de un flashback sobre una guerra en el pasado de hace miles de años tenía aparición de más personajes en el Snyder Cut. Uno de los más importantes era el supervillano Darkseid, quien es uno de los enemigos más poderosos e icónicos de todo DC Comics, el equivalente a Thanos de Marvel. En la versión de cine vimos al villano Steppenwolf dirigiendo una invasión a la Tierra en tiempos milenarios, pero en el Snyder Cut el que dirigía esta fallida invasión era un joven Darkseid cuando aún era conocido bajo el nombre de Uxas. Por otro lado, después de la derrota de su subordinado Steppenwolf, casi al final de la cinta veremos a Darkseid en el presente preparándose para volver a invadir la Tierra. Steppenwolf, quien es el antagonista principal de la cinta, tendrá una apariencia más monstruosa y grotesca en el Snyder Cut, apariencia que se pudo ver en una escena eliminada de Batman vs Superman cuando Lex Luthor entra a la nave kriptoniana del General Soth. Asimismo, Steppenwolf será en este caso vencido por la Mujer Maravilla. En Batman vs Superman, Bruce Wayne experimenta una visión apocalíptica del futuro en forma de pesadilla, donde ve que el planeta se había convertido en un desierto inmenso y la humanidad vivía esclavizada por un Superman malvado. Según explicó Snyder, este sueño profético era un vistazo de un mundo futuro donde Darkseid esclavizaba a la humanidad, por lo que los miembros sobrevivientes de la Liga de la Justicia tendrían que viajar el pasado para evitarlo. Esto implicaría una serie de viajes en el tiempo que se verían en una hipotética Liga de la Justicia 2. Lo que sí veremos en el Snyder Cut será más visiones de Batman, que incluirían el símbolo de Darkseid en los restos de Ciudad Gótica y el Salón de la Liga de la Justicia en ruinas. Otro, donde la Tierra sería terraformada con las cajas madre, los objetos místicos sobre los cuales gira la trama de la película, con el fin de transformar la Tierra para convertirla en el nuevo Apokolips, el planeta de origen de Darkseid. En la versión de los cines del 2017, vemos cómo la Liga resucita a Clark Kent después de que fuera derrotado por el villano Doomsday en la película Batman vs. Superman. Al volver a la vida, el kriptoniano se comporta de forma agresiva y lucha dejándolos fuera de combate. Lo que los fans esperaban es que esta escena hiciera referencia al cómic El Regreso de Superman, cosa que se verá en el Snyder Cut, donde habrá una historia más profunda relacionada a la resurrección de Superman, con un estilo con referencias a las religiones y más filosófico. Veremos así el traje negro, clásico de los cómics, y Lois Lane tendrá un papel más importante. En el Snyder Cut se amplía la historia de cada superhéroe. Aquaman hablará con Mera sobre su hermano Orm y aparecerá su maestro Bulko, de quienes recién supimos en la película en solitario de Aquaman. Barry Allen, alias Flash, también tiene más trasfondo. Lo veremos interactuar con Iris West, su interés amoroso, en una escena donde la salva de un auto. Se explorará el pasado de Cyborg, cuando ganó su último partido de fútbol americano, mientras su madre, Eleanor Stone, lo observa desde las bancas. Las últimas escenas de la vida de Cyborg como humano. Se mostrará Star Labs, una de las organizaciones científicas más importantes de DC Comics. Aparecerá más tiempo el científico Silas Stone, padre de Cyborg, y también servirá para presentar al Dr. Ryan Choi, la tercera encarnación del héroe átomo en los cómics. La escena de combate en la base nuclear abandonada en Rusia, entre la Liga de la Justicia y Stephen Wolf, será más oscura. En la parte donde Cyborg accede al sistema operativo de las cajas madre, veremos una escena eliminada del corte de los cines, donde ve a sus padres y habla con ellos. Esta escena es de gran peso emocional y le sirve a Cyborg para perdonarse por sus errores del pasado y reencontrarse consigo mismo y con su identidad como héroe. Además, el filtro rojo del cielo, que se ve en todas las escenas de Rusia, igual que la familia que salva Flash, no saldrán en el Snyder Cut. Esta película iba a ser aprovechada para presentar a más héroes de origen cósmico. El director Zack Snyder reveló que el general Swanwick, a quien vimos por primera vez en El Hombre de Acero, interpretado por el actor Harry Lennox, en esta cinta iba a revelar que estaba siendo suplantado por el héroe marciano Marshawn Manhunter. Aparecerá una linterna verde del presente, lo más probable que se trate de Hal Jordan o Jon Stewart. Otros cambios incluyen una nueva banda sonora, reemplazando la escrita por Hans Zimmer por una totalmente diferente, el compositor Jonky XL. También el villano Deathstroke liberará a Alex Luthor de prisión, y en una de las escenas poscréditos, Batman luchará con Deathstroke, quien le advertiría que más enemigos vienen por él. Esto serviría de puente a la película en solitario de Batman, que iba a ser dirigida y protagonizada por Ben Affleck, proyecto que hoy en día se encuentra cancelado, pero que podría ser retomado gracias al éxito del Snyder Cut. Veremos esto y mucho más con el estreno de Liga de la Justicia, versión del director Zack Snyder en el 2021.